Hi my lovers, ¿cómo están? Yo estoy bien. El día de hoy tengo a una invitada que se llama Annalise Moreno. Y allá tengo también a otro invitado que está bien dormilón. ¿Saben a qué hora nos dormimos? Como a las 4 o a las 5. Bien tarde por eso. O a las 3. Ajá, pero ella se durmió como a las 2. Sí. Acá, mi compa apenas acaba de levantar. Oh no, ya se va a dormir. Yo también tengo un poco de sueño, pero... Pero tenemos que grabar la rutina. La rutina del día. Que ustedes nos pidieron. Ajá, esa es la rutina del día. Primero nos comemos, después nos cepillamos los dientes, después nos peinamos, después nos cambiamos y después vamos a correr un ratito allá afuera. ¿Está bien? Sí. Tenemos que hacer un poquito de ejercicio. O también nos podemos bañar. Sí, pero hoy estoy invitada de ellos dos. Annalise y Alexis Moreno. Él es la invitada porque aquí en nuestra casa y se quedó a hacer una pijamada. Ajá. Y vayan a ver la pijamada. Y denle like, suscríbanse y no dislike si no les gusta. Suscríbanse y comenten acá abajito. Si les gusta este video. So, ok guys. Y pongan thumbs up si les gustó. Vamos a estar un ratito viendo y yo los voy a grabar la segunda parte. Tengo mucha hambre. Ahorita les voy a decir que bye y así. Y luego les voy a enseñar cuál movie vamos a ver. Luego vamos a levantarnos. Un poquito. A comer. Este, a no sé. Unos vegos. Unos vegos con este. Filadelfia. Filadelfia y huevo. Y huevo. Podemos comer. Huevo. Yo a mí no me gusta con huevo. Sí me gusta, pero no se me toco. Nada más con filadelfia. ¿Sinorta? Ok guys. Ok guys. Bye my lovers.